Alabemos al Señor, nuestro Dios Alabemos al Señor, nuestro Dios Alabemos al Señor, nuestro Dios Porque es hermoso y justo el alabarlo El Señor ha reconstruido a Jerusalén Y a los dispersos de Israel los ha reunido Alabemos al Señor, nuestro Dios Alabemos al Señor, nuestro Dios Salan los corazones quebrantados Y vienes a las heridas Tiendes su mano a los humildes Y humillas del polvo a los malvados Alabemos al Señor, nuestro Dios Alabemos al Señor, nuestro Dios Puede costar el número de estrellas Llama cada uno por su nombre Grande es nuestro Dios, todo lo puede Su sabiduría no tiene límites Alabemos al Señor, nuestro Dios Alabemos al Señor, nuestro Dios Amén 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 Amén